Un nuevo enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y grupos afines al gobierno de Nicaragua con estudiantes universitarios y civiles dejó hoy al menos un muerto y 22 detenidos, según denunció el opositor Movimiento Estudiantil 19 de abril. El enfrentamiento ocurrió este sábado en la ciudad de Masaya, ubicada a 28 kilómetros al sur de Managua, cuando simpatizantes del presidente Daniel Ortega, apoyados por la Policía Nacional, atataron a un grupo de civiles que mantienen una barricada en ese lugar, según denunció ese movimiento. La víctima fue identificada como Donald Dariel López, dijo a periodistas el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez. En Masaya el viernes por la noche se levantaron barricadas para enfrentar los saqueos y a atacantes, me informan sacerdotes de Masaya que la parroquia San Miguel está rodeada de antimotines. Dentro el párroco Edwin Román, Álvaro Leiva de Derechos Humanos y Personal Médico, hay heridos y detenidos. No más represión en Masaya, escribió el obispo nicaragüense Silvio Báez en Twitter, más le suplico a la gente de mi ciudad de Masaya que no salgan a la calle y se resguarden en sus casas. Es muy peligrosa la situación, me han confirmado que hay varios francotiradores dispuestos a disparar, apuntó en otro tuit. Hoy se cumplen en Nicaragua 46 días de una crisis sociopolítica, la más sangrienta desde los años 80, que ha dejado al menos 108 muertos y cerca. De un millar de heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega comenzaron en abril por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se acentuaron como consecuencia de los asesinatos durante las manifestaciones. Contestaciones, entérate, con información de FRAMG.